Es una dirección clara que depende de la Secretaría de Gobierno. Dentro de esta dirección estamos tratando de dar solución a los vecinos. Fue un pedido directamente del Intendente Javier Martínez, quien nos pidió como primera medida dar una vuelta a lo que es la ciudad de Pergamino con respecto a lo que es señalización, todo lo que es nombre de calles, pintura y demás, que es lo que se está realizando. Dentro de esta área comprende todo eso. Estamos recibiendo todos los reclamos de lo que es el 147 y todo lo que es colocación de semáforo pedido, estamos estudiando todo eso para poder realizar las distintas actividades. Pero bueno, lo que más nos gusta o me gusta a mí en este caso puntual es que estamos resolviendo los problemas. Antes del consejo por ahí yo lo veía de otra forma. Tratábamos de lograr muchas cosas que no lo podíamos hacer porque no se realizaba. Desde la parte ejecutiva hoy estamos tratando de dar solución a los vecinos. Lo que estamos haciendo es colocar todo lo que es cartelería nueva, a todos los que es nomencladores. A nomencladores se les llaman todos los nombres de las calles. Y lo que estamos tratando de hacer también es la precaución. Hicimos también a pedido, que se habían pedido al intendente, un grupo de ciclistas, un cartel sobre la ruta Vigan, un cartel que fue muy mencionado y demás, que es para una protección para ellos. Pero bueno, en realidad por ahí nosotros no compartimos mucho la idea de que vayan a la ruta. Pero si es que ellos tienen que hacer esa disciplina en la ruta, que la puedan realizar bien y por sobre todo seguros. ¿Con respecto a los semáforos, hay pedidos? Sí, con respecto a los semáforos hay pedidos. Estamos evaluando cada pedido de eso. Hoy, por ejemplo, estamos trabajando también, estamos teniendo pedidos sobre el lomo de burro en el barro Almafuerte, que también lo estoy evaluando. Ayer estuvieron los vecinos de allá del barro Almafuerte, de la comisión de fomento. Estamos evaluando porque ahí entran muchos camiones sobre Almafuerte y están pidiéndome, ellos un lomo de burro, unos reductores, como para poder realizarlo. Estamos estudiando eso y de eso para ver si se lo podemos realizar. ¿El semáforo del segundo cruce, cómo está funcionando? No, eso está funcionando bien. Fue un pedido aleatorio que se hizo en su momento, cuando no estaba la provincia en condiciones. Ahora esperemos que a todo esto y cómo va lo que es Nación y lo que es Autopista, podemos llegar en poco tiempo a poder solucionar todo eso bien o de la mejor forma. El tema de Garitas, estamos trabajando, estamos realizando Garitas. Tengo un pedido ahí formal también que tenés vos, de calle Drago y Chacabuco. Lo tengo en mente, ya lo mandamos a realizar. Creo que en el transcurso de los 10 días ya me la están entregando. Ahí cuando se lo entreguen, se las va a pintar y se las va a colocar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!